Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y ya subió El vlog Aunque creo que sí Porque nuestra noche Lo subí Y ya está listo Lo voy a editar todo Y ya lo voy a subir La batalla de el policies Siempre es lo mismo Mira amor Mira Tengo que sacar todo Ay ma ya tenía mucho que no me graduaba Si Ya subió el vlog Y le quiero mandar saludos A Melisa Aldana Siempre anda comentando mis videos Muchas gracias de verdad Dile gracias amor Dile thank you Tiene sueño ya porque se levantó temprano Compré esta otra carita En la 99 Y esta me gustó más porque es como color Tío Está super bonita Yo creo que ya tengo como 4 de estas Me compré una negra también Pero no sé donde la dejé Ven hablo con la cámara pues ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 Bueno chicas ya terminamos Oh my gosh We look like we're going to a damn party or something You're like, not me I thought I was going to look casual But Sister's outfit Casual I don't know, porque nunca se enfoca Siempre me da cuenta de su Ok Y nos vamos I don't even know what to say when I'm around you Bueno, ya por fin terminamos de arreglarnos Ya nos vamos a ir ahorita Porque ya son las, como la una, las dos Right? Ya saben, siempre salimos tarde Nosotros, pero Siempre vamos bien arreglados Si fuera yo No más me movilía toda fodonga Pero en fin Me puse mis pupilentes hoy Ni creo que ni se pueden dar cuenta ¿Se pueden dar cuenta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú sí? Obvio Y me rice el pelo según yo ¿Dejamos con esta cosa? ¿Qué piensas? ¿Te gusta? ¿Cómo se ve o no? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Se ve muy brillante, ¿no? ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Te lo spray? ¿La spray? ¡Joder bien! ¡Joder! ¡Joder! So ya vamos de regreso porque Aquí tienes que hacer cita Antes no tenías pero ahora ya tienes que hacer cita para eso Entonces hasta el miércoles la tiene Y estamos pensando en que hacer Porque no tenemos ideas Y le pregunto a la señorita y no sabe No lo sé Y... Es un día hermoso Es un día hermoso Y ahorita es una hora de feliz Así que le damos los sapuchinos a mitad Y vamos a ir a la Target ahora Porque mi hermana le quiere comprar un regalo a su sobrino Spoiled by his tía Le quiere comprar una Un perrito que habla Como que cante y dice su nombre A ver si lo encontramos Payphone, como siempre Y ahí está la Moms ¿Qué son las bebidas? Que por cierto, no me gustan los carritos de Target No me gustan las bebidas No me gustan los carritos de removedo No le gusta la bebida No le gusta la bebida Un precio original La viola is la purple ¿sí? Si Un color de rosa hay un nariz ahí está otro abajo pero este es más grande es un perrito de 6 a 36 meses pero ya mi bear es muy inteligente aquí hay un gran tachiro ¿estás viendo aquí? ¿estás viendo aquí? sí me voy a ir a la chine ¿estás viendo esto? ¿estás viendo esto? ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? $3.04 Estamos mirando por la make up section Oh my god, a lot of people talk about this Next section It's very cheap here I bought that That's the one that I bought The one that I bought We didn't know about this They're like Balls And you just passed them through the eye Do you remember? That's the one that I bought Good times What's that looks like? Yeah 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 There's a section of Knicks here But I don't see anything interesting I'm trying to take this part off I'm trying to take this part off I'm trying to take this part off It's pretty good You're not even a cat It's a cat I'm trying to take this part off I'm trying to take this part off It's a cat 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 ¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿qué vamos a hacer con el otro? ¡Eso es igual! No, si ya lo tienen problema. Bueno, es la misma cosa para... We just need a dress ¿Qué es eso? ¡Eso es igual! ¿Y si ya sirvió el... 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 ¡Ay, pero no se ve de qué! Vamos a ver... Esto para atrás, a veces ven más, ok? Sí... Es muy chulo ¿Vale? Es como... ...a cheetah ¿Por qué está grabando el blanco? ¡Ay, mango! Es el color Me gustaría que comieras ¡Salud! ¿Oh, por favor? Es mi comida preferente Y yo voy a llamarlo Island ¿Qué es eso? ¡Qué buena! Bueno, ya quedó el monillo de Aylan. Aylan. Me empezó a reír ahorita que se lo enseñé. Bueno, chicas, ya llegó la noche. Estoy haciendo muy mal este hombre. Pero Aylan les quería decir buenas noches de los Gunaay. Gunaay. Ya no hicimos nada. Llegamos a casa. Le programé su juguetito a Aylan. Nos pudimos a ver la final de Por Siempre Mi Amor, la novela. Y es todo. Ahorita mi hermana salió con mi mamá a sacar a Xochia Kuki a caminar. Y ya son las... Ya van a ser las 10. Y ya. Que la banda. No, no creo. Y sí. Entonces espero que tengan un lindo fin de semana, lindo día. Y nos vemos mañana. Bye. Bye, Aylan. Bye. 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 Gracias.